¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Más Que Cine aquí en Frente B. El día de hoy tenemos información de los estrenos más importantes para esta semana. Y vamos a arrancar con uno que muchos estoy seguro que disfrutarán. El regreso de Dragon Ball a la pantalla grande. ¡Ja! ¡Ne! ¡Ja! Vamos a ver escenas de esta película que llega a cartelera y que estoy seguro que muchos de ustedes irán a verla. ¡Hola! ¿Te gustaría pelear un poco conmigo? ¡Cabeza hueca! ¿Cómo se te ocurre retar a un dios? ¡Cara de gato! ¡Te daré una lección! Entonces, ¿quiere destruir la tierra? ¡Vaya! ¡Es tan poderoso! ¡Destruir para después crear! ¡Es el dios de la destrucción! ¡Estamos listos para pelear! ¡Este es el fin de la tierra! ¡No! ¡Es el fin de la galaxia! La creación de Akira Toriyama sigue presente. Esta es la película número 18 en la saga de Dragon Ball. Y hace 14 años no se llevaba una película a la pantalla grande. Como sabemos, está en los cómics y también en las series de televisión que siguen vigentes en todo el mundo. Y esta película tuvo recaudaciones increíbles en Japón y en todos los lugares donde se ha presentado. Estoy seguro que aquí en Panamá también será una de las más taquilleras. Pero vamos a continuar. Lo que le presentamos es una cinta de terror. El maestro del terror en este momento se llama James Wan. Y él nos presenta Insidious Chapter 2. Insidious, el nombre que le pusieron en español, es La Noche del Demonio 2. Lo que veremos a continuación es un detrás de cámaras para que ustedes estén claritos de lo que van a ver y no salgan asustados de la sala de cine. En Insidious Chapter 2, lo que queríamos aportar de donde el último se levantó directamente. Seguimos como si viste a Josh murder Elise, pero Rene no se veía y no se sabe qué es lo que está pasando. No, 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 no. I'm right here. No, 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 no. No, 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 no. Realmente, you're structuring like this murder mystery. That just turns into a thriller. Whatever it was that was haunting my family. It's not done with us. La noche del demonio 2 está recomendada a todos aquellos que les gusta el suspenso y pasar momentos de tensión en las salas de cine Me la cuentan porque yo no soy amante de las cintas de terror pero estoy seguro que ustedes la disfrutarán Ahora para terminar tenemos el tercer estreno de esta semana Es una comedia que nos trae de regreso a la pantalla grande a Sandra Bullock Que se reúne con la comediante Melissa McCarthy en la cinta The Hit, Armadas y Peligrosas A continuación les presentamos imágenes de la película y también que nos cuenta Sandra Bullock sobre esta cinta We are the odd couple is basically what it is I'm Felix and she's Oscar no doubt about it and it's sort of a modern day odd couple and we love nothing more than watching them go at it every single day In this field is hard it does get lonely It was really easy for us to work together we would much rather know what the story is what we have to get from A to B and then just let us have at it in that process and and you know it's it's rare when it works whether you're with a female or a male when you have that sort of comedic. Timing that is complimentary it's it's such a great feeling because you don't have to look at each other we could be staring straight ahead and we know each other signals we know how to feel each other's pauses if somebody needs help we it's just it's a gift and you can't manufacture it like you can't manufacture you know love relationships and romantic comedies it just works or it doesn't. Ya saben eso fue lo que nos contó Sandra Bullock que muy pronto la veremos en la pantalla grande nuevamente con una cinta de suspenso que si estoy esperando gravity bueno ya yo la vi para que les voy a decir que estoy esperando ya la vi pero ustedes la van a estar esperando porque es demasiado buena y no se la pueden perder. Si llegamos al final de esta edición esta semana hacemos el resumen hay acción con Dragon Ball terror con Insidious Chapter 2 y Humor con The Hit Armadas y Peligrosas si usted escoja la que más le guste o si no vaya a verla las tres que estamos disponibles en todos los cines de todo Panamá hasta una próxima edición yo soy Alex Medela y esto fue Más que Cine Emprende B.